Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana francesa, es un estado francés con una población de 34 millones de habitantes aproximadamente y ahí ustedes tienen en el mapa un poco los porcentajes de todo este territorio amazónico global. Brasil, por ejemplo, tiene el 60.2%, Colombia tiene el 60.2% y así los diferentes países, no me voy a detener demasiado en esto. Siguiente, yo creo que este territorio tiene muchísimos ríos, pero hay un río que es central, que es el río Amazonas, como sabemos, que tiene más de mil afluentes, que conectan y hermanan, de alguna manera, todo este gran territorio. Todo está integrado, como nos dijo el Papa, diríamos, en la laudato si. Pero también es fundamental entender que el imaginario es selva, es bosque y resulta que solo el 30% de la población es rural y el 70% es urbano. Tenemos ciudades como Nen, por ejemplo, y Manaus en Brasil, está una con más de 2 millones de habitantes. Perdimos, ¿Bernardo? ¿Hola? ¿Bernardo? ¿Perdimos, Alfredo? ¿Hola? ¿Bernardo? ¿Bernardo? ¿Hola? Creo que perdimos un poco, Alfredo. ¿Bernardo? ¿Tendrá costo a partir de este momento? Sabemos que tenemos muchas dificultades, lamentablemente, con Leticia, con el internet, pero creo que vamos a volver a conectarnos. ¿Berno? ¿Estás llamándolo, Bernardo? ¿Habilitarle micrófono a Bernardo? Sí, él lo tiene, él lo tiene. Ah, ya. ¿Berni? ¿Bernardo? Disculpen, tenemos ese pequeño problema. Un correo de voz. ¿Tendrá? Darío, puedes ir leyendo los textos. Vamos a esperar. Se cayó la llamada, Darío, pero estoy insistiendo nuevamente en comunicarme con Alfredo. De repente, él te está llamando, ¿verdad? De la paciencia. De repente, él te está llamando. Siempre está lejitos. Sí. Hay que pesar que estamos tan mal en internet allá. Claro. No, pero Abianca está bien. Oíste, interesante. ¿Tendrá costo? No. Darío. 33 millones de personas en toda la Amazonía. Increíble, increíble. Casi tres cuartas partes de Colombia. Increíble. Y lo graben. Darío. Sí. ¿El plan C era cuál? El plan C era Bernardo. Bueno, se me ocurre lo que alguien mencionó. Sí, sí se corta totalmente la comunicación. Pero tú tienes la presentación. Podemos ir una por una. La vamos leyendo. Y el que sepa algo, pues, va. Yo quisiera guardar un segundito. Que él nos pasó la semana pasada en Brasil. Y él se reconecta. Estoy seguro. Tengamos un poquito de paciencia. Los demás pueden ir analizando la transparencia. Sí. 70% urbana. Para mí eso es un noticionón. No sabía. Sobre todo en el Brasil es supremamente fuerte. La ciudad de Manaos y Belén de Pará son dos metrópolis gigantescas en Brasil. Sí. Que tienen... Son el punto medio y el punto de salida en la costa del Atlántico. Sí, sí, sí. El año pasado estuvimos con Samuel Arango tratando de organizar una salida de nuestro grupo de amigos de toda la vida al Amazonas. Pero no logramos hacerlo. Había dificultades. Ciertamente no es un viaje fácil. Pero es muy... Pregunta. Pregunta técnica. ¿Cuál es la diferencia del 30% de la biodiversidad y el 10% de las especies? ¿Ese 10% está incluido en el 30? Ah, no. No logro ver la diferencia. No te sé responder yo, pero... Carlos. No sé. No. Pues la biodiversidad se referiría más a la cantidad de plantas y de bioma que hubiera en la región. Y que... Dario, ¿me estás escuchando? Sí, sí, te escucho. ¿Quién habla? Es que estoy con el iPad... Alfredo, Alfredo. Sí. Alfredo, Alfredo. Ya ahí está. Ah, qué bien. Qué bien, Alfredo. Estamos en la... Es que estoy... Dime, adelante. Estoy con el iPad, estoy con el iPad tratando de ver las diapositivas, pero lo que me parece es que aquí sale y entra. Entonces voy a tratar de seguir aquí con el iPad. Perfecto. Estamos en la de la... Río que nos clunden, conectan y hermanan. Ahí habíamos quedado. Bueno, entonces, si quieres, sigues con la otra diapositiva. Ya. Y vamos a pasar rápidamente por esta parte. Aquí hay unas diapositivas con algunas imágenes que creo que ayudan a identificar un poco como esa riqueza, si quieres seguir. Fauna amazónica. Eso. Toda la biodiversidad, diríamos, el material genético del planeta. Luego toda la parte, si quieres, sigue, continúa, continúa con las otras diapositivas. La fauna amazónica, un poco con las millones de especies de animales que tenemos, que también están amenazados. Si quieres, continúa con los mamíferos, con los pájaros, con la inmensa riqueza de especies, de peces conocidos. Entonces, es impresionante cuando uno habla con los indígenas, el conocimiento que tienen de esa diversidad de peces. Y, por último, los pueblos amazónicos. Yo creo que es bien importante esto, la diversidad de pueblos, no solo pueblos indígenas. Toda la, diríamos, colonización que ha habido aquí en las ciudades, migración de muchísimos lugares de los interiores de nuestros países, los afro, lo que llaman los pueblos riveriños, que son los que viven. Y una gran, si quieres, continúa, una riqueza inmensa de pobladores, diríamos, de este territorio. Si quieres, sigue, Darío. Realidad actual, problemática. Sí, entonces, pasando a la realidad actual y a la problemática, yo quería mostrar algunos elementos, pasando muy rápidamente, y es eso que les decía, de que la mayoría de la población, el 70%, se concentra en las ciudades. Pero hay una característica muy propia de este territorio que se ha identificado como el modelo extractivista, que es el modelo que se impone en este territorio a través de la minería, de las hidroeléctricas, del petróleo, del gas, de las carreteras que han intentado hacer, la tala de bosques, el cambio climático, diríamos, con los impactos socioambientales. Pero al mismo tiempo, ver cómo es un espacio estratégico de agua y de bosques, que también está, diríamos, amenazado. Si quieres, continúa con la otra diapositiva, mirando una realidad donde 70 millones de hectáreas han sido deforestadas en los últimos cinco años. Luego, la vida silvestre de las selvas tropicales más ricas del mundo, como la Amazonía, pues se encuentra en riesgo de extinción. Lo que hablábamos sobre toda esta riqueza del bioma. Y el hecho de que hay el 50 y... Ups. Te caíste. Alfredo, no te oímos. Increíble la mala comunicación. ¿Alfredo? Disculpen ustedes todos, pero entendamos. No hay problema, claro. Darío, de pronto, como una idea en un futuro, para situaciones de este tipo, sería bueno pregrabar, pregrabar. Aquí estamos haciendo maroma. Dale. Pero bueno, yo quería pasar rápidamente a un cuadrito muy interesante que tiene que ver, que es más sobre la realidad actual en relación a la pandemia. Ya estamos. COVID-19. Y yo creo que este cuadro nos muestra, pues, los datos de la pandemia. Es un cuadro actualizado a 7 de septiembre, donde en toda la Panamazonía ha habido más de un millón de contagiados, 27 mil muertos, y de los cuales 55 mil 659 indígenas contagiados y muertos, 1 mil 734 de 232 pueblos. En concreto, por ejemplo, en la Amazonía brasilera, ustedes saben que Brasil es uno de los países donde ha habido más contagiados, 810 mil y más de 19 mil muertos. Y aquí en Leticia, que tuvo un contagio muy fuerte al principio, que se estancó bastante, hubo 2 mil 700 o hay en este momento contagiados, algunos pues ya han salido, y 110 muertos. Y todo lo que eso significa en términos de desempleo, de quiebras económicas, de hambre, de miedo, de inseguridad, y de otras muchas problemáticas que se van a vivir con este COVID-19. Si quieres, continúa. La próxima diapositiva es una diapositiva de la Amazonía colombiana. Pues no voy a entrar en detalle tampoco sobre esto, pero creo que esta realidad de la Amazonía colombiana, que comprende, pues, los elementos del Caquetá, del Putumán, del Amazonas, del Guaviare, Guainía y Baupés, de una población aproximadamente de 1 millón 100 mil habitantes, y en dicha región, pues, habitan 62 de los 102 pueblos indígenas del país, alrededor de 17 estirpes lingüísticas, 32 pueblos, con menos de 500 miembros y en peligro de desaparición, de las cuales 26 se encuentran en el departamento de la Amazonía. Es casi el 46%, digamos, del territorio colombiano. O sea, es una de las cosas que no tenemos conciencia los colombianos de que somos Amazonía también, y por eso nos queremos decir que somos, somos amazónicos y somos Amazonía. Aquí hay un pequeño video, no sé, Darío, si lo puedes poner, es un video muy corto, sobre lo que significa para el pueblo indígena, en palabras de una mujer indígena, el territorio. La realidad de los pueblos indígenas de toda la Panamazonía estábamos en amenaza, y las amenazas que hay en nuestro territorio ha sido desde los tiempos de la colonización, pero ahora, siglos XXI, se siente más esa presencia colonizadora de terratenientes, de colonizadores mineros, de esos grandes pensamientos de industrias, de agroindustrias. ¿No sé cómo poner el video? Sí, Alfredo. ¿Todo lo tanto? ¿Hace el rato? Ah, ok. Y nosotros, sí, no, pues nosotros no, porque es el rato de nuestro territorio, porque es que sin territorio, los pueblos indígenas, no podemos... Está rodando muy bien. ...donde fundar nuestra vida, nuestros amigos. ¿Está oyendo? Sí, algo nuevo está brotando. Bueno, entonces ustedes, como vieron, pues es muy importante el territorio, es algo que se destaca, y las nuevas reflexiones que se hacen sobre la Amazonía y cómo hay que construir esta nueva Amazonía y la realidad amazónica desde los territorios. Y entro un poco al tema más eclesial, más de la iglesia, y me parecía interesante este texto de Isaías, que algo nuevo está brotando, y algo nuevo está brotando en la iglesia amazónica. Y para eso, colocaba una diapositiva que básicamente quisiera compartirles, y es que yo creo que hay algo que es fundamental en la iglesia, y es la necesidad de que como iglesia se tenga una visión clara de cuál es nuestro horizonte, qué es lo que soñamos, qué es lo que queremos, diríamos, de la Amazonía. Luego, una misión clara también y definida con los pueblos y con su territorio, y que vayamos formando un cuerpo, un cuerpo en ese territorio que tiene que ser muy ágil, muy liviano, muy para la misión, sumando, sumando y articulando, y en red. Y yo creo que a partir de esa mirada, es que la red eclesial es panamazónica. ¿Quieres continuar, Darío? No sé si está en la foto. Estoy en la foto de... Misión, misión y cuerpo. Visión, misión y cuerpo. ¿Está en la foto? Estamos en la visión desde dentro, misión, cuerpo. Ahí está, entonces... ¿Quieres seguir, Darío, con la próxima? Sí. La iglesia valoriza. La iglesia, ese es un texto del documento de Aparecida, el número 472. Dice que la iglesia valoriza especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y por el amor a la Madre Tierra, como fuente de alimento de la casa común y altar del compilado de su hermano. Y esta foto siempre me ha parecido muy interesante porque es una mujer que se inclina, es una mujer servidora, es una mujer que no piensa solo en su hijo, sino que piensa en esa pequeña criatura, en ese pequeño servito para alimentar, ¿no? Y que se agache, que no tiene rostro, porque son los diferentes rostros poco visibilizados o no visibilizados del mundo indígena. Siguiente. Y aquí una frase que me gusta mucho del Papa Francisco en la Evangelium Guardian, que nos dice que prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una mañana, en una maraña, perdón, de obsesiones y procedimientos. Esta frase creo que ha sido importante para la iglesia. Por eso es una iglesia y quiere ser una iglesia de salida, una nueva iglesia que después vamos a comentar un poco en el sínodo y que no debe ser ni puede ser una iglesia de sacristía. Entro en la Laudato Si, y también muy rápidamente tratando de ver qué son los elementos fundamentales, porque creo que la Laudato Si ha sido, es la única encíclica, parece que va a salir otra encíclica en estos días, pero ha sido la única encíclica hasta ahora del Papa Francisco, que tiene que ver con todo el tema ecológico, donde nos habla, diríamos, del cuidado de la casa común. Y ahí pues hacía grandes rasgos, hay tres grandes capítulos, capítulos, llamémoslo así, en los seis apartes que tiene la encíclica, que responden un poco a esa metodología del ver, juzgar, discernir y actuar. Donde yo se lo recomiendo a aquellos que no la han leído porque es muy valiosa. En la primera parte muestra lo que está pasando en la casa común, luego en la parte del discernir, nos muestra cómo hay que leer esa realidad a partir del Evangelio de la creación, mostrando cuál es la raíz humana de esas crisis y haciendo una propuesta concreta con la ecología integral. Y luego con algunas orientaciones básicas para la acción, que están muy focalizadas en el tema de la educación y de la espiritualidad ecológica. el siguiente. Y dentro de eso, fuera de lo que hablamos sobre ese contexto, el Papa nos habla de esa realidad y sobre todo de esa cultura del consumismo, esa cultura del descarte, del tirar y usar. El Papa habla de la decepción que ha habido sobre las grandes cumbres ecológicas que ha habido, sobre todo de las COP, y luego cómo no es posible que se le ponga preso a la naturaleza. Por eso el tema de los servicios ambientales, de los bonos de carbono, es un tema fundamental ahí. Y una crítica al efecto que han tenido los agrotóxicos y una duda también sobre los transgénicos, donde lo que dice el Papa, lo que prima son los intereses económicos en esa presencia y en ese modelo extractivista, mostrando cómo en el fondo hemos contaminado el alma y hemos corrodedor el espíritu, hemos pecado, como dice el Papa, y ahí se plantea todo el tema del pecado ecológico, mostrando cómo hay una alianza entre la tecnología y la economía, es lo que llama el Papa la idolatría, el capital. Hay un problema muy serio en que hemos vivido en un antropocentrismo muy fuerte, donde hemos olvidado del Dios creador, pero también ese vínculo con la creación y nos hemos creído reyes de la naturaleza. Y luego al mismo tiempo, pues todo el tema ético y moral, ese relativismo, la inconsciencia y la no referencia, diríamos, a valores fundamentales, lo que constituye un pecado, una ruptura y una desconexión. Siguiente. Aquí es una diapositiva que nos muestra un poco cómo tanto la Amazonía como el Congo son los grandes pulmones del mundo, como lo expresa también la Laudato Si. Y en esa imagen, pues nos muestra como esa realidad, diríamos, de cómo estamos destruyendo los pulmones. Estamos acabando con el aire, diríamos, del planeta. Y a veces decíamos que la Amazonía es el pulmón del mundo y los africanos nos han dicho nosotros también somos pulmón. Y son los dos grandes pulmones de la humanidad que tenemos que, diríamos, conservar y cuidar. Darío, aquí viene un pequeño video, si lo puedes pasar, de Francisco sobre la crisis socioambiental. Mi pregunta es si se escuchó el video anterior. ¿Se escuchó? Sí, sí, se escuchó. Sí. Perfecto. Ahí va. Perdón, perdón. Un segundo que tengo aquí. Yo también tengo problemas tecnológicos. Los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él. Cada una de las criaturas tiene un valor en sí misma. De existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El verdadero peligro está en el hombre que dispone de instrumentos cada vez más poderosos capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas. Los más pobres son los que más sufren y estos atentados son descartados por la sociedad, obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. La crisis ecológica junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Muy bien, entonces después de escuchar el Papa pasamos a la siguiente diapositiva donde yo muestro cómo de alguna manera el Papa Francisco nos habla de que todo está conectado y eso ha sido clave. O sea, cualquier cosa que hagamos contra la naturaleza pues va a tener una repercusión contra los pueblos indígenas lo mismo y eso tiene que ver con la misión y con la misión que tenemos de la necesidad de cuidar toda esta casa común del bien común, ¿no? Eso quiere decir y a partir de la laudato sí el Papa nos propone una nueva mirada. Aquí yo les coloqué una foto de ciego diríamos a Tomeo curado en el Evangelio que nos invita a tener una nueva mirada y esa nueva mirada es lo que el Papa ha llamado la ecología integral con la necesidad de reconvertirlo todo. Si quieres podemos seguir y qué significa esa conversión qué significa ese cambio qué significa ese llamado, ¿no? y ahí es volver al hogar es volver al nicho es reconciliarnos con la naturaleza con nosotros mismos con Dios ¿no? Y eso eso implica reconocer los propios errores eso implica conocer reconocer los pecados las negligencias y asumir realmente un cambio un cambio de corazón desde dentro que es lo que nos habla la laudato sí en el número 218 si quieres pasar la otra diapositiva Dalío y ese cuidado y esa interconexión nos invita a lo que a lo que él ha centrado un poco la encíclica en el cuidado de todas las formas de vida naturaleza de los más pobres de los pueblos indígenas de la riqueza cultural de las generaciones o sea nos invita a una conversión ecológica pero no es una conversión solo de ideas de cabeza de mente sino también de corazón y de estilo de vida es una toma de conciencia de que todo está conectado y también de un llamado al diálogo y a una nueva solidaridad bueno voy a pasar rápidamente porque no sé si estoy demorando mucho pero me parece esta parte introductoria importante algunos elementos sobre el Sino Darío les comentó que yo estuve participando en el Sino como padre sinodal que fue una experiencia muy rica muy valiosa y ya el Papa si quieres sigue Darío la próxima el Papa cuando estuvo en Brasil yo en ese momento estaba en Brasil como delegado del sector social y me tocó la visita del Papa y esta frase es un poco del Papa a los obispos brasileños donde les dice que la iglesia no está en la Amazonía como quien tiene hechas las maletas para irse después de explotarla desde el principio está presente en ella con misioneros con creaciones religiosas sacerdotes laicos y obispos y su presencia es determinante para el futuro de la zona y el Papa dijo algo que el Cardenal Lunes y varios obispos han repetido con mucha frecuencia y que se repitió en el Sino como que la Amazonía es un examen decisivo es el banco de pruebas para la iglesia si quieres seguir así rápidamente los números del Sino seguramente ustedes estaban interesados en bueno que eso que es es un Sino significa caminar juntos y en ese sentido pues esa fue la propuesta se hizo todo un tiempo de preparación muy largo muy interesante con mucha participación diríamos de los territorios y ahí llegamos primero los padres sinodales que éramos los que teníamos derecho a voto y ahí están ustedes a grandes rasgos un poco como quienes eran las personas que estaban la distribución no me voy a tener en eso de las personas que estaban tanto aquí eran obispos como como sacerdotes pero también es importante si quieres pasa la la otra diapositiva había algunos convidados especiales algunos delegados fraternos algunos expertos y algunos auditores o oyentes en total éramos doscientos ochenta y pico de personas que estábamos diríamos en el Sino y doscientos ochenta y algo esto pues fue una experiencia muy rica de diálogo de encuentro de búsqueda común de cuáles eran esos nuevos caminos para la iglesia y ahí está el documento final del sínodo que trae si quieres continúa la otra diapositiva grandes cinco grandes capítulos que nos llaman diríamos a la conversión la conversión es algo que está a lo largo de todo el documento donde nos habla de la conversión integral de la conversión pastoral de la conversión cultural de la conversión ecológica y de la conversión sinodal la palabra sino es una palabra nueva relativamente en la iglesia hay un texto muy importante para eso es la la comunión episcopal que es la que nos habla sobre ese espíritu sinodal que debe tener la iglesia y yo creo que hay un fuerte acento en este momento de los teólogos sobre sobre ese tema y a grandes rasgos que ustedes nos podrían preguntar bueno cuáles son como las ideas fuertes de este documento y yo creo que hay varios elementos como el partir de la realidad en la necesidad de formar comunidades misioneras eclesiales ratificar un poco la propuesta de comunidades de base la perifería es el centro una iglesia profética y ministerial hoy se habla también con el COVID-19 una iglesia samaritana hay otro elemento que es central que es pasar de una pastoral de visita a una pastoral de presencia pasar de una pastoral de eventos de grandes eventos eventos que son solo fuego rápido a una pastoral de procesos pasar de una iglesia indigenista a una iglesia indígena pasar de una iglesia para la amazonía a una iglesia con rostro amazónico destinatarios a sujetos de evangelización con toda esa dimensión misionera de la vida cristiana y del presbítero una nueva formación también en los seminarios un derecho de las comunidades a la eucaristía aquí viene un tema que fue muy polémico y que diríamos era el tema de los medios de comunicación aunque no era el principal tema era todo el tema del viriprobati de la ordenación y la posibilidad de la ordenación de los hombres casados y de la realidad y la problemática de la migración que es algo también fundamental si quieres pasar a la otra diapositiva y es como la segunda parte de todas estas ideas fuertes vemos el reconocimiento y liderazgo de las mujeres en la iglesia y el pedido del sínodo para los ministerios diaconados para las mujeres el hecho de que la iglesia es una iglesia itinerante fortalecer los equipos itinerantes fortalecer la vida religiosa en inserción itinerante con comunidades intercongregacionales que es algo nuevo también una iglesia presente en los espacios de participación política escuchando los clamores de la tierra y de los pobres y promoviendo los derechos humanos y una iglesia inculturada se habló mucho del tema de la inculturación y no solo de la inculturación sino de de la interculturalidad como diálogo y respeto entre las culturas si quieres sigue sigue aquí hay una diapositiva que a mí me gusta bastante cuando estábamos en los recreos del sínodo que nos tomamos varias fotos con Francisco y aquí están las mujeres las mujeres que participaron yo creo que era la primera vez que en un sínodo participaban mujeres la voz de las mujeres fue muy importante diríamos en el sínodo una voz diferente una perspectiva nueva como también y si quieres continúa con la otra diapositiva la voz de los indígenas yo creo que es claro y para todos los que estamos ahí la importancia de la escucha que eso es algo nuevo también y que ha insistido mucho el sínodo y toda la preparación del sínodo es necesario escuchar los territorios es necesario escuchar a los pueblos indígenas es necesario que nosotros sepamos callarnos escuchar y no siempre estar diciendo qué es lo que hay que hacer y cuáles son las verdades me parece que los pueblos indígenas tienen mucho que aportarnos mucho que aprender y eso es un poco también mi experiencia en estos años aquí en la Amazonía luego si quieres seguir hay algo también que es fundamental y es que el sínodo no se acabó algunos bueno se acabó el sínodo no hay un proceso el proceso continúa por eso hablamos de un proceso post-sino un proceso sinodal en esa perspectiva diríamos de de ir caminando juntos bueno paso rápidamente a la Repama la Red Eclesial Panamazónica porque es una red que se ha ido constituyendo yo estuve en la fundación de la red al inicio y iba acompañando diríamos todo este proceso que es un proceso muy rico es un proceso muy valioso de mirada global no de mirada de romper fronteras entre los países quieres seguir pasando Darío donde sentimos que toda esta Panamazonía es una fuente de vida para la iglesia y hay un gran desafío digamos de de construcción ahí estuvo el CELAM estuvo todas las cáritas la Confederación de Religiosos de América Latina la Conferencia de los Obispos del Brasil también que fueron conformando fueron los como los fundadores diríamos de de toda esta perspectiva Panamazónica y sobre todo diríamos de la búsqueda de de ir construyendo en red una iglesia amazónica si quieres seguir eh la diapositiva que sigue es una flor una flor que que muestra un poco como esa realidad de de la red esta realidad que eh que es de varios países pero que al mismo tiempo tiene algunos focos no me voy a detener tampoco en eso porque eh sería expandirme demasiado pero eh hay algunos ejes fundamentales como los derechos humanos en las fronteras el tema de los pueblos indígenas es de las alternativas al desarrollo que se van construyendo se ha hecho un gran mapeo de todo lo que hay de todo lo que tenemos de los grandes desafíos que tiene la iglesia en la amazonía y eh también al mismo tiempo hay toda una red de comunicación los invito a que si quieren conocer un poco más entre en la eh página web de la de la de la repam y hay una estructura orgánica teníamos con eh una presidencia una vicepresidencia el cardenal brasileño el cardenal lunes que fue el cardenal que estuvo al lado del papa cuando lo nombraron le dijo no te olvides de los pobres su cardenal franciscano muy cercano que es donde en ese momento eh francisco decide tomar el nombre de francisco bueno sigo y entro ya más a la compañía de jesús y como cual ha sido su presencia y y en este momento donde estamos y más o menos rápidamente que es lo que hacemos y entrando a la compañía de jesús quieres puedes pasar darío a la otra diapositiva aquí tengo un un mapa un mapa que siempre me ha parecido maravilloso desde que llegué aquí a la amazonía que es el mapa de un jesuita que vivió por esas tierras en finales del siglo diecisiete comienzos del siglo dieciocho y que sin gps sin nada de eso sin satélites fue el el que hizo el primer mapa es un gran cartógrafo del río amazonas una cosa increíble se recorrió ese río siete mil kilómetros donde no había motores donde no había diríamos toda la tecnología que tenemos hoy y ahí el gran río marañón que era en ese tiempo y ahí muestra un poco los principales afluentes nuestra comunidad de jesuitas aquí en la amazonía se llama Samuel Fritz homenajeando este sacerdote jesuita checo de la antigua alemania que fue un gran misionero que dejó unas memorias muy interesantes un diario de lo que fue todo su trabajo especialmente con los yurimaguas entonces para mí este mapa representa un poco también y la vida de todos estos jesuitas que estuvieron en la amazonía que fueron misioneros como el poder retomar esas huellas ese egoísmo también de alguna manera que ellos tuvieron ese arrojo para trabajar en este territorio si quieres puedes pasar y aquí tenemos un mapa así a grandes rasgos de la presencia de los jesuitas en la amazonía la mayor presencia es en el brasil somos más o menos unos 60 jesuitas en los tenemos varios en varios lugares en el brasil también en el alto marañón en el perú en bolivia en san ignacio de mojos que fue una de las resoluciones importantes de los jesuitas en bolivia en la parte también de la guiana donde hay varias misiones donde fundamentalmente hay jesuitas de la india y todos estos jesuitas que estamos aquí distribuidos en toda esta panamazonía pues estamos creando procesos de articulación de vínculo de relación para construir diríamos algo más en conjunto como les decía rompiendo un poco más fronteras colombia como ustedes saben la compañía de jesús solo está en los andes y en la costa y de alguna manera pues era importante poner un lugar diríamos en la amazonía colombiana y ahí fue donde llegamos hace seis años aquí a leticia y hace poco Carlos Eduardo Correa aceptó una parroquia en la macarena que es propiamente como un límite entre la orinoquía y la mazanía pero que creo que es un lugar muy importante en este momento donde ha habido un conflicto muy fuerte y ahí estamos presentes nosotros diríamos una próxima diapositiva que así rápidamente la voy a explicar es la necesidad de ir a las fronteras creo que el padre Nicolás que fue el anterior general nos habló mucho de eso y por eso también nos hemos ubicado en las fronteras hemos sido llamados a las fronteras como un lugar privilegiado de la revelación de Dios de superación y búsqueda de nuevos paradigmas rápidamente cuando estábamos iniciando vi que estaba Luis Alberto y Socorro si alguien sabe eso de fronteras es Socorro Ramírez bueno ¿quiénes somos? vamos a pasar al ya y con esto termino al servicio jesuita panamazónico a nuestro proyecto a nuestra iniciativa por eso si quieres pasamos de quiénes somos quiénes somos nosotros y qué es lo que lo que estamos haciendo y qué hacemos aquí lo primero estamos en una en una triple frontera ustedes van ven ahí esa imagen en ese mapa de nuestra presencia actual donde está toda la parte del territorio amazónico parte de lo que es el departamento de la Amazonía donde todo el departamento es una vicaría es el vicariato de Leticia luego también está toda la zona peruana de Loreto que es toda parte de la Amazonía donde está Iquitos que es esa gran ciudad amazónica y luego la parte del Brasil que es lo de el Alto Solimón y yo creo que ha sido muy significativo el poder estar en esta frontera el poder construir juntos como iglesia como sociedad civil en medio diríamos de esta realidad fronteriza yo escribí un artículo en esta revista Aurora que está sacando la compañía últimamente sobre que aquí no hay fronteras la gente cree que hay fronteras pero para la gente no hay frontera hay lazos muy estrechos los indígenas por ejemplo los separaron unos en el Brasil otros en Perú otros en Colombia por ejemplo los ticunas entonces aquí la gente se mueve y circula somos nosotros los que ponemos fronteras ponemos límites los estados nacionales y las políticas diríamos de los estados ahora en el COVID-19 quisieron hacer eso quisieron cerrar las fronteras y yo creo que es un error porque no entendemos que aquí no hay frontera y aquí traigo algo que es muy significativo que también en la siguiente diapositiva es mostrar un poco cómo queremos romper esas fronteras y también entenderlo desde la lógica de la gente desde la lógica de las comunidades y aquí hay un texto que a mí siempre me ha parecido muy significativo que dice un indígena joven ticuna dice explíqueme en ese asunto de las fronteras mi padre y mi madre viven al otro lado del río Amazonas y ustedes dicen que son peruanos mi hermano vive subiendo el río Amazonas en la margen derecha y ustedes dicen que es colombiano y yo que vivo aguas abajo del río ustedes dicen que soy brasileño es difícil entender ese asunto de las fronteras de ustedes ustedes están medio locos nosotros somos ticunas y vivimos aquí antes de que ustedes llegaran me imagino que algunos de ustedes conocen Leticia los que no conozcan pues ahí está como una una vista diríamos de la parte del Perú de la isla de Santa Rosa hay muchas comunidades ahí en la la vera del río la parte colombiana diríamos donde está Leticia y la parte brasileña donde está la ciudad de Tabatinga que es una ciudad pegada diríamos a la ciudad de Leticia que tiene un poco más de habitantes unos 60 mil habitantes bueno seguimos entonces con con la lo que es propiamente el proyecto que nosotros tenemos aquí y es una es una iniciativa de la conferencia provinciales de América Latina nosotros no pertenecemos propiamente a la provincia colombiana porque es una iniciativa de todos los visitas de América Latina nuestro superior en este momento Roberto Jaramillo que es el presidente de la conferencia provinciales de América Latina que es un colombiano y estamos diríamos aquí porque la Cepal consideró que tanto Haití Cuba como Amazonía tendrían que ser unos territorios unos países prioritarios y a raíz de eso pues se creó esta iniciativa de apoyar la misión de la compañía de la Amazonía para coordinar acciones con las otras provincias con las regiones y con las obras y entonces por eso nosotros pretendemos desde lo local con raíz aquí con una mirada global también no perder la mirada global defender y promover la vida y un ambiente sostenible en solidaridad con los más pobres excluidos y en particular con los pueblos indígenas con el fin de lograr una mayor incidencia en las decisiones que afecten este territorio y estos pobladores esta es la misión nuestra y lo hacemos como lo hacemos convocando llamando invitando liderando dinamizando y promoviendo acciones en toda esta Amazonía haciendo alianzas con otros no solo con las redes de la compañía de Jesús a nivel latinoamericano sino con otros espacios organizativos con organizaciones indígenas ahora se ha creado por ejemplo la asamblea mundial por la Amazonía hay un foro social panamazónico estamos en vínculo y en relación con todos estos actores si quieren seguir hay dos focos fundamentales para nosotros uno que están expresados en la misión que son los pueblos indígenas y el otro es la sostenibilidad socialambiental nos parece que es algo central y fundamental y en eso ahondamos también y para eso pues que hacemos que es la otra diapositiva pues trabajamos en toda la parte de sensibilización empezando por nosotros mismos los jesuitas sobre lo que significa la Amazonía abriendo espacios de formación haciendo una reflexión y una sistematización sobre nuestras prácticas y trabajando por una investigación y una incidencia en relación sobre todo con las redes y fundamentalmente con las universidades de la compañía somos 10 universidades que hay no en la Amazonía porque no hay ninguna de la compañía pero sí en los países amazónicos y por otro lado nos interesa mucho trabajar y ahondar el tema de la espiritualidad inculturada de la que nos hablaba el sínodo y prestar un servicio tanto a la iglesia local como a la iglesia panamazónica y la siguiente desde donde lo hacemos desde la escucha como decía del clamor de la Amazonía de lo que se ha llamado los gritos de la tierra y de los pobres para defender y promover esta vida y un ambiente sostenible cada vez más la compañía considera la Amazonía como una de sus prioridades ya anunciada por Adolfo Nicolás y para eso pues necesitamos y ya hemos formulado propuestas desde nosotros y con otros y en esa articulación y en esa interconexión en defensa diríamos de la Amazonía si quieres sigues aquí solo tres puntos rápidos muy importante la inserción tener raíces muy importante articularnos diríamos con otros y muy importante aprovechar la institucionalidad de la compañía para realmente hacer una acción efectiva si quieres continúa continúa con la otra es una diapositiva que nosotros la llamamos aquí es necesario cultivar la abundancia aquí la gente cree que la Amazonía es un territorio de escasez de miseria de pobreza pero no hay miseria yo creo que hay una gran abundancia y es reconocer la abundancia no solo de estos pueblos de estas culturas sino también del mismo territorio en ese sentido también trabajamos en propuestas alternativas de lo que se llama el buen vivir el buen vivir común para las mismas comunidades y desde las comunidades mostrando esa gran diversidad y aprovechando diríamos las ventajas del territorio después aquí hay un gran esquema que no lo voy a explicar pero son todos los actores con los que hemos entrado en contacto diríamos para poder ir construyendo este proyecto que ya lleva siete años pero que pues aquí estamos aprendiendo pero también sobre todo estamos construyendo relaciones al servicio de esto y a manera de conclusión porque me parecía importante y ya con esto si termino yo diría varias cosas primero y ahí hay un Fernando López que es un jesuita muy interesante itinerante dice una selva sin la otra no tiene solución yo creo que aquí esta alianza fundamental entre todo lo que llaman pues la selva amazónica el interior de la amazonía con las ciudades es fundamental por otro lado siguiente yo creo que es necesario recuperar la historia y las raíces no solo nuestra sino la de estos pueblos y aquí aquí hay un texto que me parece clave que del libro del Popo Luque del libro sagrado de los mayas que dice arrancaron nuestros frutos cortaron nuestras ramas quemaron nuestros troncos pero no pudieron matar nuestras raíces y yo creo que eso es real en la vida y en la historia de estos pueblos segundo yo creo que cada vez más se ve la importancia de la territorialidad de dar mucho valor al territorio entendido como interconexión todo está reconectado tercero estamos llamados a vivir una espiritualidad ecológica eso quiere decir es una espiritualidad de la creación de la fraternidad una espiritualidad liberadora una espiritualidad de la encarnación una espiritualidad del diálogo hay algo que me ha llamado la atención que también es algo que hemos reflexionado y es la necesidad de lo que se llama una espiritualidad de la intemperie que es una palabra básica y dice todos los lugares donde se aprende están en la intemperie nos decía José Luis Gallero y yo creo que eso es cierto la necesidad de salir de nuestra zona de confort la diversidad amazónica de sus pueblos nos invita a salir de esa zona de nosotros mismos y de nuestro entorno para aprender y para estar en la intemperie muchos y termino con esto muchos de nuestros sueños parecen al principio visibles luego pueden parecer improbables y luego cuando nos comprometemos firmemente se vuelven inevitables no podemos perder la esperanza caminemos cantando que es un texto de laudato si que nuestras luchas y nuestras preocupaciones por este planeta no nos quitan el gozo de la esperanza y de Evangelium Guardian los desafíos están para superarlos estamos realistas pero sin perder la alegría la audacia y la entrega esperanzada no nos dejemos robar la fuerza misionera bueno mil gracias perdonen un poco que creo que me demoré un poco en este en todo este proceso un poco por las fallas técnicas también pero les agradezco muchísimo y si hay preguntas comentarios excelente mil y mil gracias muchísimas muchísimas gracias Alfredo hay un aplauso generalizado un aplauso un aplauso ¡Gracias!